Bienvenidos a otro video, nosotros somos Filmcraft Stories, yo soy Víctor, videógrafo, yo soy Josué, fotógrafo, y bueno, en este capítulo les mostraremos y hablaremos un poco de Tulum 16, un hotel boutique que cuenta únicamente con 8 habitaciones, ubicado a 5 minutos del centro de Tulum, en la Riviera Mayor. Al momento de cruzar la puerta principal, se siente que entras en una atmósfera, dando la impresión de una mini jungla. Inmediatamente podemos observar la alberca, que asemeja un cuerpo de agua natural. En esta toma de tron, se ve la forma rectangular de una alberca, sin embargo, estando ahí, se siente muy diferente, muy natural. Otro punto es el suelo, es como un empedrado, algo supernatural, y el hecho de que sea muy privado, mantiene los sonidos de los pájaros, árboles, vientos, etc. Y bueno, enfocándonos en los espacios con los puentes de hotel, claramente es para bodas de familiares y amistades muy cercanas, tal vez hasta un máximo de 30 personas, porque es un lugar muy acogedor. Y en esta boda, en el espacio más grande, se llevó a cabo una ceremonia maya, que el lugar es muy amplio para ambas partes, tanto invitados como equipo de cámaras, donde pueden estar moviéndose y no ser invasivos ni para la pareja o las otras cámaras. Y cabe mencionar que el lugar no es para bodas religiosas, ya que este no cuenta con alguna iglesia o capilla. Sin embargo, el hotel también cuenta con espacio para realizar ceremonias simbólicas o civiles, que a diferencia de donde se llevó a cabo la ceremonia maya, que fue entre árboles, piedras, algo muy natural. Este espacio se ajusta más para ya meter sillas, arreglos, desmontaje en general, aumentando la comodidad para los invitados. Pero sí es muy importante mencionar que es un lugar un poco reducido. Únicamente una cámara de foto y una de video sería lo recomendable allí, en especial al momento de la entrada y salida de los novios, que creemos que fue el momento más complicado de la boda. Y bueno, después pasamos a la sesión de pareja, donde tenemos que reconocer que el hotel tiene spots ad hoc a un tono muy minimalista para llevar a cabo las fotos y videos. En lo personal, nuestro lugar favorito fueron las cargas con los highlights del cielo elevados, como si la escalera te llevara a otro lugar o a otra dimensión. De hecho, aquí les mostramos hasta algunas ideas de fotos que pueden tomar. Por ejemplo, está la salita o va al lado de la alberca, en la puerta o con la pared de fondo. Esta boda fue de poca duración y por tiempo no pudimos hacer más spots, pero el lugar tiene más de los que estamos mostrando ahorita. Y bueno, durante la recepción, los invitados disfrutaron de un hotel en áreas comunes, al lado de la alberca y posteriormente se acabó la fiesta. De hecho, hubo mariachis. Y queda muy bien para la toma de fotos y videos desde varios ángulos e incluso cenitales. Creemos que es de los cinco lugares donde quedan bien las tomas de dron. El haber bastante vegetación en otras partes, no se pueden hacer muchas fotos o tomas raras, por lo que uso de dron está un poco limitado. Y mucho menos el uso de dron FPV. Y bueno, ya por último, la cena se llevó a cabo en esta área, que de hecho es el único lugar que cuenta con techo y el único que no se verá afectado en caso de que llueva. Creemos que sí es un factor que deberían de considerar. ¿Tulong 16 es súper recomendable? Sí, o sea, en todos los aspectos, en el lugar. Los colores que tiene, los grisáceos, verdes. ¿Teno es algo muy privado? Sí, es muy privado y no te queda nada de ver. O sea, está al 100% cualidades para una boda petite. Una boda petite. Exactamente. Entonces, muy recomendado. Gracias 16 Tulong. Estuvo excelente. Gracias 16 Tulong. Estuvo excelente.